Shalom, shalom a todos que están mirándole hablar Davino Moshe Otero de los caminos de Israel. En esta mañana estamos repasando el estudio de Prukei Avot, estamos en la Mishnah número 3. Estamos mirando en Prukei Avot la acción y la recompensa. Cuentan en la quinta parte de Avot de Davino Natán que entre los numerosos alumnos de Antígonos estaba un tal Sadok o Saduk, un tal Beotos. Estos enseñaron la máxima de su maestro sin explicarla suficientemente y llegado el turno de sus alumnos hicieron otros tantos. Hasta el punto que un día llegó en una nueva generación y preguntó ¿qué motivo habrá incitado a nuestros padres a formular semejante máxima? ¿Tiene sentido en la máxima de la acción y la recompensa? ¿Tiene sentido que un obrero trabaje todo el día sin recibir su jornal? Si nuestros padres hubieran conocido la existencia de otro mundo, si hubieran creído en la vida futura, si no hubieran dicho tal cosa, esta consideración dio origen en una nueva secta, la de los Saduceos y Beotusios que heredaron el nombre de los alumnos de Antígonos citados más arriba. Estos se apartaron de la enseñanza divina y procuraron disfrutar de la vida lo más posible y se burlaban de los que permanecían fiel o fieles a la ley que llevaban una vida rígida cumpliendo a la letra los mandamientos divinos. Bartenora escribe que Saddu y Beotus fundaron ellos mismos esta secta. Le contradice el tosafot, Yomtov, quien nos remite al pasaje de Abod del Rabino Natán que ya hemos citado. Lo cierto es que nuestros sabios también enseñan que está permitido repartir limosna con el claro propósito de ser recompensado por Dios. Por ejemplo, es lícito decir, dedico tal suma a los pobres para que Dios me conserve mi hijo y para ganar mi parte en el mundo futuro. Estas contradicciones aparentes están resultado de manera siguiente en los tosafot. En Aborazará 19a, muchos sirven a Dios en espera de que Él les concede sus dones, larga vida, salud y honores y riqueza. Pero cuando no se cumplen sus deseos, murmuran contra Dios y blasfeman su santo nombre. Dicieron, miren lo que nos está ocurriendo con los piadosos y religiosos que hemos vivido. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? De igual modo, actúan los paganos con sus ídolos, vengan doce de ellos cuando estiman que no les han ayudado. He aquí la razón por la cual antígonos nos ponen en guardia contra este abuso. Si esperamos la recompensa, pero sin considerarlo en absoluto como la condición de nuestros servicios, entonces no hay nada malo en esperar. Como dijo Yeshiyahu en capítulo 64, versos 3, Ninguna mirada excepto la tuya. Mi Dios ha visto lo que Él hará para aquel que le espera. Y nosotros esperamos en el eterno. Y aquí ponemos pauta para el próximo video que habla sobre el temor de Dios que nuestros sabios nos ha inculcado.